¡Puro Téjalo! ¡Puro Téjalo! No puedo ya fingir lo que siento por ti desde que yo te vi ¡Ay! Escucha corazón esta declaración sincera de amor Quiero ser más que amigo, quiero salir contigo Quiero darte mil besos, quiero, lo quiero, quiero, lo quiero Quiero ser tu destino, quiero que estés contigo Quiero todo momento, quiero, lo quiero, quiero, lo quiero ¡Ay! No puedo ya fingir lo que siento por ti desde que yo te vi ¡Ay! Escucha corazón esta declaración sincera de amor Quiero ser más que amigo, quiero salir contigo, quiero darte mil besos, quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Quiero ser más que amigo, quiero salir contigo, quiero darte mil besos, quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Quiero ser más que amigo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Gracias por ver el video.